Roberto López lleva 35 años pescando en el Alto Golfo de California y dice que nunca ha visto a una vaquita marina. Un pequeño mamífero acuático en peligro de extinción que solo se encuentra aquí en el mar de Cortés. Nunca me ha tocado agarrar una y nunca he visto yo una, pero igual sí sé que existen, porque he visto en fotos, en videos. Desde hace siete años, el gobierno mexicano ha reforzado las medidas para proteger a la vaquita, de la que estima solo quedan 10 ejemplares. Una de ellas es la prohibición del ingreso de pangas a un área protegida de 87 millas cuadradas, vigilada por la Marina Mexicana. Nos afecta en la forma de que las zonas que cierran, los polígonos que hacen, parece que ahí es donde se acumula más el camarón, el chano, el lenguado, mantarraya. Al parecer el pescado sabe que está protegido en esas zonas. San Felipe, Baja California, es un pueblo pesquero. Cerca de 3 mil familias viven de esta actividad. El gobierno les prohibió el uso de algunas redes de enmaye que pueden afectar a la vaquita. Ha sido un problema muy fuerte, muy fuerte en el tema económico, en el tema social. No sabemos qué realmente vaya a pasar con el pescador, nos sentimos como despojados de nuestro mar. Una de las redes prohibidas es la utilizada para atrapar a la totoaba, una especie cuya vejiga natatoria es muy apetecida en el mercado asiático por sus supuestas propiedades medicinales. Los pescadores ilegales venden a los traficantes de especies cada vejiga en más de 1.500 dólares. Tenemos que pescarla para mejorar un poco la economía de uno y para que se mejore la economía del pueblo. O sea, uno no lo hace por diversión ni por deporte, lo hace por necesidad. En lugares como este, a las afueras de San Felipe, vienen los pescadores ilegales a tirar las redes con las que pescan la totoaba. Después de quitarles el buche, tiran el resto del pescado porque por una sola escama pueden ser arrestados. La pesca de la totoaba y la extinción de la vaquita marina son temas que han dañado la reputación de San Felipe. Sin embargo, algunos empresarios locales piensan que el gobierno mexicano no ha sabido manejar la situación. Actualmente, a nivel internacional, todo mundo sataniza al pescador, pero no se ponen a entender la situación de que el pescador tiene que darles comida a sus hijos. El gobierno de México acepta que no ha sido fácil llegar a un equilibrio entre la protección de la vaquita marina y encontrar una pesca sustentable. No es un problema sencillo. Todas las instituciones que tienen cierta injerencia dentro de las decisiones y las acciones que se deben tomar están trabajando. Por su parte, las organizaciones ambientales se han dado cuenta de que los pescadores deben ser parte de la solución y no del problema. Ellos no entendían que nosotros andamos haciendo una labor de protección. Ellos nos veían como enemigos, pero poco a poco esta relación con ellos se ha ido cambiando. Hemos tratado de buscar artes de pescas alternativas. Y que tanto ellos como la vaquita marina pertenecen al mismo ecosistema.